Música Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en esta segunda parte de En la Hueponada por EBTV Miami Y ahora nos vamos directamente a El Improved en la ciudad de Doral Porque ahí están los mejores comediantes del sur de la Florida en nuestra sección ¡Viva la comedia! Hola, muchas gracias, gracias por esos aplausos Bienvenido a este maravilloso lugar, un lugar donde la gente la pasa muy bien También que sé que hay gente que viene aquí hasta con su suegra Y no solo eso, sino que además se divierten con ella, no sé cómo hace Ni voy a preguntar, no quiero ni que me den consejo sobre el tema Pero es un lugar maravilloso Un lugar donde todos los martes se hace stand-up comedy en español Pero esperemos que eso vaya cambiando poco a poco y al final logremos hacer comedia en español Todos los días, si lo logramos, lo logramos con Miami ¿Cómo no lo vamos a lograr con este pedacito aquí? Ya en Miami se habla más español que inglés Ya un americano viene aquí para buscar trabajo, le dicen ¿Habla español? No, entonces no This is Miami Go back to the United States, motherfucker Es un placer, le decía, porque además Siempre que vengo aquí, vienen también mis seguidores Que los quiero saludar por su nombre, son cuatro nomás Y están por allá atrás Felipe, Mario, Magali y Luis Daniel Gracias por estar aquí, son mis seguidores Tengo cuatro seguidores Tengo tan pocos seguidores que los conozco personalmente Voy a su casa, salimos a comer juntos Ningún artista tiene esa consideración con su público Nadie Por eso que les pido Ya que ponen el Instagram aquí Esto es con minúsculas, pero bueno, no importa Pues bueno, cuatro seguidores, está bien Lo que llevo haciendo humor son 15 años Tampoco Pero me gusta, me gusta En Cuba era peor Porque en Cuba, como no hay internet Tus seguidores eran seguidores Literalmente Tú terminabas de actuar Y iban detrás de ti hasta tu casa Y de pronto tú sentías Unos pasos por la calle Mirabas para atrás Veinte, treinta personas Y ustedes, no, somos tus seguidores Coño, síganme en Facebook No, es que aquí no hay internet Tenemos que seguir Es la gente que dice Hoy tuve tantas visitas Tantas, no, ya las tenía en mi casa En mi casa Y menos mal que eran cuatro o cinco visitas ¿Te imaginas estos reggaetoneros? Esta gente que tiene un millón, dos millones de visitas Tiene que ir a comprar café en Costco ¿Cómo tú atiendes a toda esa gente? Y me place muchísimo estar aquí Porque además Cuando uno viene para Miami Se empieza a dar cuenta De que las tecnologías Ya forman parte De la vida Del ser humano En los países socialistas Siempre te hablan mal De las tecnologías Siempre dicen que internet Es lo peor que hay Que eso es el demonio Que no te metas ahí Claro, porque tú empiezas a ver Otros puntos de vista No solamente el que te dan En los noticieros de televisión Y internet El wifi Las conexiones Es una manera De viajar Por todo el mundo Sin tener que salir de tu país Que es lo que le encanta A todos estos países Que tú viajes Pero sin salir Fíjate que los cubanos Cuando logran salir Y saben que van a regresar Nunca se meten en problemas Tratan de Le dan una entrevista Tratan de no decir nada Comprometedor Hay una famosa anécdota De un artista cubano Que lo fueron a entrevistar En un aeropuerto Y le dijeron ¿Cómo está la situación en Cuba? Y dice Chico, no nos podemos quejar O sea, ni bien ni mal Dice No, que no nos podemos quejar Y el hombre Con todo su ingenio Pues sabía que si hablaba De apagón Y de petróleo Y todo eso Y de las relaciones Con Venezuela Y todo eso Se iba a meter en candela El tipo pone Según un estudio reciente Esa frase es clásica Para ponerle atrás Lo que tú quieres Ya por lo menos Te quitaste la responsabilidad Río Según un estudio reciente La posibilidad De morir electrocutado En Cuba Ha disminuido Considerablemente Fíjate que manera Decir que no hay corriente Porque al final La crisis Te vuelve inteligente Porque uno tiene que buscar El camino Para sortear esas cosas Ya los cubanos Somos eruditos De tanta crisis Que hemos tenido Una crisis tan continuada Nos hemos vuelto eruditos A golpe de De problema Fíjate que ningún Ningún Ninguna persona En ningún país del mundo Conoce Las leyes De la aduana De su país Los cubanos Se saben La declaración De aduana De memoria Y los venezolanos Ya se la están aprendiendo Pregúntale un japonés Cuántos colchones Puede entrar a su país No sabe Pregúntale un canadiense Cuántos límites De celulares Puede entrar No sabe Los cubanos Se la saben Todas Sabe cuántos puntos Un colchón Cuántos un celular Cuántos Somos eruditos Gracias a la crisis Y yo vine para acá Y con las tecnologías Lo primero que me chocó Fue que yo siempre creí Que la máquina del tiempo Era algo De la ciencia ficción De la literatura Del cine Y me di cuenta De que no Las máquinas del tiempo Existen Usted se monta En un vuelo Habana Miami Es una máquina del tiempo Te sientas en un tubo Te amarran ahí 40 minutos Llegaste al futuro Es una locura Es una máquina del tiempo Pero además El cubano es muy raro Porque el cubano Llega y empieza a ver Cosas del futuro Los edificios Los carros Los celulares Pero a la vez Empiezas también A ver cosas del pasado De pronto tú ves Un pedazo de bacalao Una lata de leche condensada Tú dices Coño Ya esto yo lo vi Pero esto yo lo vi En el pasado No es que si el GPA No me interesa Los asientos Tienen temperatura ¿Qué es eso? Es una tontería Un carro inteligente Es un carro Que pase por debajo De un tolo Y no le cobren Eso sería Ser inteligente Se te acabó La gasolina Ve y échate tú Págatela tú ¿De qué estás buscando? Si estás a 237 A 242 Ve y échatela tú Eso es un carro inteligente Que cuando tú Vaya a entrar Un car wash Te diga Ni se te ocurra Que va a llover Coño Mi carro funciona mejor Que la danza de la lluvia Cada vez que lo lavo Cae un palo de agua O sea Ese es el tipo De tecnología inteligente Que necesitamos nosotros No la mierda Que nos están vendiendo Nos están engañando Nos están engañando Con eso Una casa inteligente ¿Qué es una casa inteligente? Una casa Que tú llegas así Das una palmada Se enciende la luz Yo gasto más energía Ando una palmada Que haciéndole así Un interruptor Te levanta del baño Se descarga solo Pasas por la cocina El refrigerador Te saluda ¿Qué me dijo? ¿Qué tal? Me hace eso A las 3 de la mañana Y me da un infarto Es una tontería Una casa inteligente Es una casa Que se paga ella sola A su renta Por ejemplo Está despintada Píntate Escoge tú el color Píntate tú Arreglate tú Es un problema tuyo Tú no eres inteligente Píntate Una casa que Te avisa y te diga Oye tu mujer salió Media hora antes del trabajo Es una casa inteligente No digo Para ir preparándole El almuerzo La comida Para que no te agarre Sorprendido Y ahora que los cubanos Se llevan Todas estas cosas No sé para qué Se las llevan a Cuba Porque compran Todas estas tecnologías Y las llevan para allá En Cuba no hay ni corriente Fíjense Ya no es que no hay internet Que no hay wifi Es que corriente no hay Para que tú tengas una idea Entonces yo veo la gente En el aeropuerto Con unos televisores De 65 pulgadas Ultra HD 4K Y la televisión en Cuba Es mono Ni siquiera es estéreo ¿Para qué tú quieres Esa mierda en Cuba? Para ver la mesa redonda Obalá Imagínate un refrigerador De eso Ustedes no lo han visto En Jondipo Que la puerta entera Es una pantalla Y tiene Instagram Facebook Spotify iTunes Mete música Te saluda El refrigerador Te dice Hay que comprar leche Que eso Imagínate esa mierda En Cuba Si los televisores Yo le mando un televisor A mi mamá Y me dice Los 8 canales Se ven perfectos Dios le puede Me jodieron en la aduana Cuando yo lo compré En Miami Tenía 800 canales Me los quitaron todos Siempre te dan Imagínate un refrigerador De eso Ya de entrada Le va a costar trabajo Saludarte Porque con los sub y bajas De voltaje La pantallita estaría así Tipo Película de misterio Como un candil Y tu papá Y te dice Hola Camel Camel Cada vez que te trata De saludar Se le desprenden Tres hielitos Quin, quin, quin Con un refrigerador En La Habana Vieja Te diga Hay que comprar leche Y que eso se va Por el balcón Para abajo Se va Llama tú mismo El 911 Digo el 911 En Cuba Eso es llevar Tanto tiempo Mira los celulares Si lo reconozco Son inteligentes Indudablemente Son inteligentes Porque además Tan inteligentes Que nos han vuelto Esclavos Dale Nos encanta Esta sección Viva la comedia Directamente Desde el Improo En el Doral Y usted no se aparte No se despegue De nuestra pantalla Porque al regreso El malandro Farandulero Va a tener Un escarceo Con la mamá Con glamour De Venezuela Con Rebeca Moreno Todo eso Al regreso Porque hay más De En la huevonada Para ti Ya venimos ¡Gracias!